Y esto está Y pica el sabor A-M-R Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes más Ya no bailes como antes más Ya no ríes como antes más Pero ya no, ya no puedo Eso va a terminar Por eso vine Como director de cine A decir que cambie tu rol Y que ese libreto mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como un superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena chava Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como un superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Más no puedo verte así Era rosa y ahora bris Daría lo que fuera por sacarte una sonrisa que me guste a mí Que entiende Que te quiero ayudar Que te quiero salvar Que no puedo dejar caer un ángel así Que se espuma ese tonto que no te valora y encima no te hace feliz Te tiene apagada y a mí me da rabia Te tiene apagada y a mí me da rabia porque tú eres sol para mí Y no está Y no está Y me caes ahora Leo Fernández Me dijeron Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes más Ya no bailes como antes más Ya no ríes como antes más Pero ya no Ya no puedo Eso va a terminar Por eso vine Como director de cine A decir que cambie tu rol Y que ese libreto mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate y una buena charla Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate y una buena charla Te traje helado y chocolate y una buena charla